Por favor, voy a salirme. Ok. ¿Preparados entonces? Dayana o Paula. Pero solo voy a estar yo, Dayana. ¿Con quién voy a hablar? Dayana. Con Dayana. Sí, sí, sí. Pau solo nos apoya con la grabación. Dayana. Dayana seguidita, se repite. Buena nota, talentos e historias que contagian alegría y ganas de dar la toda. Buena nota, solo por el Canal 57. Buena nota, solo por el Canal 57, buenos invitados y buena música, por supuesto, que traemos para ustedes para que disfruten de grandes eventos que llegan a la ciudad de West Palm Beach, pero también buena música que traemos y que queremos compartir con ustedes a través de nuestro Canal 57. Y hoy, pues, yo siempre digo algo y es que no puede ser la excepción del gran artista que queremos presentarles y contar un poco y hablar un poco con él, porque su prodigiosa voz lo ha llevado a interpretar innumerables éxitos que nos gozamos y estoy convencida que ustedes se los han bailado y se lo saben y lo cantan a todo pulmón. Y además, con sus éxitos también que nos va a presentar el día de hoy, que como siempre, trae muchísimo sabor en su sangre, en su voz y en su estilo. Por eso le quiero dar la bienvenida al cantante colombiano Javier Vázquez, que nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido a Canal 57. Dayana, el saludo para ti, el saludo para el Canal 57 y para todos los televidentes. Dios me lo bendiga. Gracias, tú siempre con tu buena energía. Yo creo que es una de las cosas que siempre destacan las personas que te conocen y es que siempre tienes esa energía, no solo en esa voz que te regaló Dios ese gran talentazo, sino también en tu linda energía que quieres compartir con el público. Gracias, Dayana, gracias. Bueno, Javier, yo quiero que de pronto, no sé si todos, cuando dice uno Javier Vázquez, yo estoy segura que muchísima gente te conoce, porque antes de que hiciéramos la entrevista, yo por ahí mencioné el nombre Javier Vázquez, a ver yo qué escuchaba y qué me contaban. Y por supuesto que tienen clarísimo quién es este gran cantante colombiano. Pero muchas otras personas también te van a identificar seguramente cuando mencionemos Grupo Nietzsche, Son de Cali y otras grandes orquestas en las que tuviste la oportunidad de participar y que grabaste muchísimos éxitos. Yo creo que por ahí ya más o menos vamos a viendo cómo va a sonar esta entrevista, ¿verdad? Claro que sí, Dayana. Bueno, hablemos un poco de tus inicios. Yo sé que ese amor por la música tuvo que venir de la familia, porque talento hay en la familia y mucho. ¿Verdad que sí? Cuéntanos un poco de toda esa experiencia y cómo fueron esos inicios en la música. Así es, Dayana. Bueno, esto viene de sangre. Te cuento una cosita que, bueno, mis padres, cantaba mi mamá, mi papá, mis hermanos. Bueno, esto va por toda la familia, mis primos, mis sobrinos. No, algo bonito. Le doy gracias a Dios, bendito sea Dios, por este talento que nos ha dado mi Diosito. Así es, venimos del campo donde todos los viejos se unían. El uno sacaba la guitarra, el otro el tip, el otro la abandona y comenzaban a cantar ahí sucesivamente. De manera que el negrito sacó la sangre y fui el salsero. Dayana. Oh, qué bonito. Además, porque también por ahí me enteré que tú lo mencionas, en las jornadas de trabajo, tú cantabas y de alguna forma ese fue también tu entrenamiento y el aprendizaje en la música, ¿verdad? Tú eras el que le daba el sabor también. No, me imagino a toda la familia. Yo me imagino una reunión de tu familia. Eso es una cosa deliciosa. No, imagínate tú, algo bonito, algo bonito, porque el uno podía, como te digo, la bandola, ringin, dingin, 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 así sucesivamente, bendito. Pero el negrito le gustaba cantar, le gustaba cantar los temitas de salsa. En esa época estaba pegado a la música de Coco Baloy y así sucesivamente. Por ahí comenzó el negrito cantando música de Coco Baloy, de grandes artistas, de Oscar de León, Lalo y así sucesivamente. Y bueno, Dios me dio la oportunidad porque nací en el campo, ¿no? También fui tratorista, a los 12 años manejaba un trator en la finca y conocí a Cali como a los 12, 13 años. Ahí se parte de la primera orquesta, la Orquesta de los Poderosos de Cali, la octava dimensión, la misma gente. Y bueno, Dios me dio, pues, ¿qué te digo? Es una bendición de Dios de llegar a ser parte del grupo Nietzsche, donde estuve alrededor de 20 años con el maestro Jairo Varela. ¡Qué bonito! Además, porque de alguna forma también todo ese talento, pues, se vio reflejado en poder estar en esta gran agrupación que nos llena de orgullo. Y que además, pues, tú fuiste esa voz que grabó grandes éxitos, que cantan, no solo desde esa época, que siguen, que todavía se sigue bailando, sonando, escuchando. Y que definitivamente nos representa a nosotros también como colombianos y nos hace sentir mucho, 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 pero mucho orgullo. Y un placer, por supuesto, que sea a través de tu voz y de tu talentosa voz, por supuesto. Pero yo quiero que hablemos un poquito de todos los éxitos que tuviste la oportunidad de grabar con el grupo Nietzsche. Claro, Dayana. Bueno, grabamos con el maestro Jairo Varela, me dio la oportunidad de hacer temas como Sin Sentimiento, Caliají, Debier Olvidarla, Cierro de Tambores, La Canoa Ranchá, Ana Milén, Mi Hijo y Yo, Entrega y Así, sucesivamente una cantidad de éxitos por ahí. Bueno, yo sé, yo sé que ahorita nos vas a contar porque además, pues, tienes también éxitos como solista, pero yo quiero que me regales un pedacito de una canción de esas, como de tu favorita, la favorita que siempre, tú dices, mi canción favorita del grupo Nietzsche que yo interpreté fue esta, ¿cuál es? ¿Cuál sería? Bueno, ¿qué te digo? Bueno, son todos esos éxitos que grabé con grupos Nietzsche que se convirtieron en clásicos, ¿no? Pero hay una canción que siempre hay que cantarla dos veces en cada evento, que le he dado la vuelta al mundo, es Sin Sentimiento, como también mi hijo y yo. Pero esa canción, sin sentimiento, siempre nos la hacen. Oye, ¿qué puede volver a cantarme un pedacito de Sin Sentimiento? No, claro, estamos para complacer el público, mi gente, nuestros seguidores. Bueno, yo quiero escuchar un pedacito, ¿verdad que me complace? Claro, estoy pensando en amarte una vez más, pero mi corazón dice que no, dice que no, ay, ay, bendito. Oh, wow, ajú. Ay, amada. Mirabilla, como te suena eso de bonito. ¿Verdad? Mucho, mucho. Y además de eso, y contando un poco más de historia, también hiciste parte de Son de Cali, que además fuiste uno de los fundadores de esta orquesta también, y que ahí también escuchamos grandes éxitos que hemos bailado, por supuesto. Claro, así fue, hicimos Son de Cali con mi compañero Willy García. Estuvimos alrededor de 10 años, donde grabamos canciones como ¿Qué nos pasó? Canciones como Ya, Vos me ve, otra cantidad de éxitos que se volvieron clásicos. Bueno, una bendición de Dios, luego de estos 10 años, bueno, los negritos dijeron, no, pues vamos a ver qué pasa con cada uno, a ver qué sucede. Uno arrancó en su carrera como solista, yo también arranqué con mi carrera como solista, y bueno, mi Diosito es grande, hermoso, a mi compañero le ha ido muy bien, y el negrito está aquí gozando, guarachando, dando gracias a Dios. Nosotros grabamos un disco que fue tema de Feria, Salud, el disco ya tituló Aquí estoy. Este disco, los arreglos son del maestro José Aguirre y las composiciones del maestro José Aguirre. El tema que se convirtió en el tema de la Feria es Salud, el primer corte, luego vino Necesito Llorar, que le ha dado la vuelta al mundo, una canción bien hermosa que llega al corazón, la donde fue el amor. Y así sucesivamente, este disco le ha dado la vuelta al mundo a Diana. Sí, estoy convencida de eso, y como tú dices, ahí vinieron un montón de éxitos y de grabaciones que tú dices, la lista realmente es larguísima. Y qué maravilla por eso, o sea, tú de verdad los pones a bailar y a gozar en una fiesta. Pero ahorita, además de todos los éxitos que mencionaste, pues nos traes una canción que ya su nombre nos deja ver y nos explica qué va a pasar. Porque vamos a pasarla bueno, a pasarla bueno. Hablemos de esta canción que tengo que decirte, yo ya me la escuché, ya me la bailé. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Mucho, me gustó muchísimo, muchísimo, por el sabor, por los sonidos que se escuchan. O sea, es la canción de verdad, tú la escuchas, inmediatamente el cuerpo, solito, se empieza a mover. Bendito, bendito, qué bueno. Pues, ¿qué te digo, Diana? Estamos presentando mi nuevo trabajo, a pasarla bueno. Este sencillo está sonando bastante bien en Cali, en Colombia. Y ahora estamos presentándolo aquí, en el canal 57, bendito. Una canción que lleva a un título, bueno, un mensaje bien hermoso. Bueno, a vivir la vida de la mejor manera. Bendito, a pasarla bueno. A pasarla bueno. Cuéntame un poquito de esa canción que escuchamos. De hecho, si nos puedes cantar también, interpretar un pedacito para que la gente se vaya animando y se antoje de una vez a escuchar. Claro, esto dice así. Antes de morir me quiero, gozar la vida y no mirar a darán. Antes de morir me quiero, gozar la vida y no mirar a darán. Porque la vida es una papá. Para que llorar y llorar, ay, bendito. Oye, no, de verdad está, está buenísima. Como, ¿quién hizo los arreglos de esta composición? ¿Quién escribió la letra? Los arreglos de esta, los arreglos de esta canción la dice el maestro Chucho Ramírez. Y la composición, imagínate tú, la Tuti, ella es de la radio en Cali, de la primerísima en Cali, es la que hizo el tema, es la compositora del tema. Imagínate, nunca pensé que ella fuera a componer ese tema sabroso, lo escuché. Me llegó al corazón y dijimos, no, vamos a grabar este tema de una. Y así fue, mira, te cuento una cosa, que ahora en Cali esta canción se encuentra en los primeros lugares. No, es que no me cabe la menor duda, o sea, de verdad, es de ese tipo de canción que nos gusta de nosotros. Y a esta, para esta temporada que viene ya de diciembre, o sea, te digo que ya está más declarado, más que éxito. Y si así está sonando, en Cali esperamos que sea no solo en Colombia, sino en muchísimos lugares. En el mundo exterior, en Miami, en Nueva York. Exactamente. Tú nos vas a llevar a gozar con esta y muchas canciones y muchos éxitos que esperamos escuchar. Bueno, en esta gira promocional vamos a estar en West Palm Beach, en, bueno, en diferentes lugares. Ok, vamos a estar en la pasarela, en la Jirafa Bar, perdón, por eso decía en la Jirafa Bar, el 3 de noviembre, en la gira promocional, porque ahí vamos a cantar esta canción. Ok, el 3 de noviembre, el 4 de noviembre, en el Tarima. Ahí estaremos, si Dios mediante, también promocionando la canción, la invitación es para ustedes. Y el 10 de noviembre, en Sitio, ahí estaremos promocionando la canción. ¿Para qué llorar y llorar y llorar y? ¡Ay, bendito! ¡Qué bien, Javier! Mira, entonces, para recordarles a todos ustedes, 3 de noviembre, West Palm Beach, 4 de noviembre, Miami, y 10 de noviembre, Orlando. Toda la información que nos vamos a compartir ahí para que los independientes se programen. Si usted está hoy viendo esta entrevista, por favor, ya, o sea, se termina la entrevista, usted se pone su buena pinta y se va a disfrutar y a bailar con... ¡A castigar la bandosa con todos los hierros y un alicate! Y si no, pues si no tuvo la oportunidad, mañana también va a tener la oportunidad en Miami. Así que, pues la invitación para que ustedes estén conectadísimos aquí con este gran evento, con Javier, a quien agradecemos, por supuesto, habernos acompañado el día de hoy en Canal 57, por compartir esa buena energía siempre, por llenarnos de sabor la vida, y con esta canción que espero, de verdad, que la disfruten muchísimo desde ya y toda esta temporada, para que la disfruten en diciembre. Javier, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Dayana, Dios te bendiga, bendiciones en el Señor, gracias a todos los televidentes, a todos los que están ahí en sintonía del Canal 57. Ya ustedes saben, ahí les dejo mi nueva canción, ¡A pasarla bueno! ¡A pasarla sabrosísimo que hay este año! ¡Dios me lo bendiga a mí! ¡Ay, bendito! Muchas gracias, Javier, y a todos ustedes, como ya lo dijo Javier, ¡A pasarla bueno, a disfrutar! Y a estar siempre conectados con el Canal 57 a través de ¡Qué buena nota! ¡Chao, chao! 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 Gracias por ver el video.